Música Hoy prepararemos unas deliciosas trufas de chocolate Los ingredientes aparecen en pantalla, así que tomen nota y empezamos Música Bien, tengo aquí la galleta maría, la vamos a moler ahora de modo manual Sin la licuadora, ustedes lo pueden moler a licuadora Pero en este caso lo vamos a hacer en modo manual He puesto la galleta en una bolsita La cerramos perfectamente para que no se nos vaya a salir la galleta Y una vez que hemos cerrado la bolsita Después vamos a pasar nuestro rodillo de esta manera Para triturar perfectamente bien la galleta Esto tiene que quedar hecho completamente polvo Como se pueden dar cuenta, ahí está ya Vamos a hacer lo mismo de este lado Es muy práctico y así nos ahorramos al tener que estar conectando la licuadora Tener que estarla lavando y a veces atoran las galletas Hay que estar abriendo para que se muelan bien Y miren, así de rápido ya hemos molido nuestra galleta maría Esta galleta es una galleta de vainilla Muy popular aquí en México y ya la consiguen en otros países también Les voy a enseñar el paquete para que se den una idea Como es la galleta y como es el paquete Estas son galletas marías Y si ustedes no las consiguen puede ser cualquier galleta de vainilla que consigan en su país Bien, ahí las tenemos ya bien molidas las galletas Vamos a ponerlas ahora en un recipiente Sí, ya la sentí Bueno, ahí tenemos ya la galleta maría molida Vamos a agregarle ahora Ahí está Es un paquete completo Y el paquete trae ¿Cuánto dice acá? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Ah, 177 gramos de galleta trae Aquí dice 177 gramos Ok, vamos a agregar ahora Una Dos Dos cucharadas de azúcar glass Vamos a ponerle Una Dos Tres cucharadas de chocolate Estoy usando cuchara sopera Esta es la cuchara con la que normalmente nos comemos la sopa Y ahora Vamos a necesitar también mantequilla Estos son 50 gramos de mantequilla Un poquito más de la mitad de una barrita Ahí está Vamos a ponerla en el microondas Que necesitamos que esté de rejilla Y ahora vamos a agregar la lechera Y ahora vamos a agregar la lechera Esta es leche condensada Vamos a ponerle un poquito Estas son dos cucharadas de leche condensada vamos a poner ahora la mantequilla derretida le ponemos la mantequilla derretida está caliente esto y vamos a ponerle vamos a revolver un poquito así revolvemos y esto huele riquísimo, huele delicioso, delicioso vamos a ponerle en este momento un poquito de brandy a mí me gusta que sepa a licor estoy usando brandy vamos a ponerle un chorrito de brandy apenas una cucharadita no necesitamos tanto y vamos a seguir revolviendo aquí y el olor de esto de verdad que es delicioso el toquecito que le dimos de licor de brandy le da un sabor especial a esta receta si ustedes lo van a hacer para los pequeños pues no le pongan el licor pero si lo van a hacer por ejemplo para obsequiarlo a mamá ahora en su día el 10 de mayo o para darlo como regalo o para venderlas yo sí les recomiendo que le pongan un toquecito de licor porque de verdad que le da un sabor delicioso a nuestras trufas vean ya quedó ahí esto sabe delicioso es que tengo mi perrita aquí en los pies ahora con las manos recuerden ya me las lave vamos a combinar perfecto los ingredientes de esta manera el sabor del licor de verdad que rico vean ahí tenemos ya nuestra masa para las trufas vean que rápido nos ha quedado tengo aquí esto se llama granillo y tengo aquí coco rallado es lo que vamos a usar para decorar nuestras trufas capacillos para trufas así los piden también la tienda de materias primas capacillos para trufas vienen ya sea en color rojo o pueden ser en color blanco o vienen a veces de colores estos nada más los sacamos así vean así es como como lo sacamos así es como vienen vean ahí están los capacillos bueno ahora que vamos a hacer ok tengo aquí lo que es la masa tengo las manos limpias me voy a poner un poquito de grasita en las manos esto puede ser mantequilla o puede ser aceite de cocina vean es mantequilla me la voy a untar un poquito en las manos porque ahora lo que vamos a hacer va a ser bolitas tenemos que hacer bolitas con esta masa y lo que voy a hacer va a ser ir agarrando y tomando una poquita de la masa y vamos a hacer unas pequeñas bolitas el tamaño de la bolita ustedes lo eligen vean ahí está así de fácil y ya nada más ustedes escogen si la quieren pasar a lo que es el pasarlo aquí lo vamos a poner nuevamente en lo que es el granillo y como les digo este lo pueden conseguir fácilmente en cualquier tienda de materias primas lo piden así granillo para trufas y de preferencia que sea de la marca turín porque esta es de verdad deliciosa ahí lo tenemos ya lo ponemos en el capacillo vean que delicia y así vamos a ir formando nuestras trufas y vean que delicia ahí las tenemos ya podemos prepararlas para obsequiarlas a mamá o para algún antojo que tengamos para comerlas en casa siempre tenerlas ahí en la cena estas nos duran a temperatura ambiente unos 5 días no hay ningún problema y se van a endurecer un poquito pero así saben más ricas pues aquí les dejo esta receta espero que se animen a hacerla y yo los espero en mi próximo video hasta pronto y y y y y y y y y Gracias por ver el video.